¡El show de Kumi va a empezar! Y ahora viene la suspensión doble. La turbina de Jeff. ¡Sí, sí, sí! Y no olviden la flauta de Émbolo. Lamento preguntar esto, pero... ¿Cómo vamos a vencer el récord de la abuela, el más impresionante hasta la fecha, invicto por 50 años, con una flauta de Émbolo? Lo diría, pero no soportarías la verdad. ¿En dónde quieres la serpentina? En el manubrio. ¡Duh! Se hace tarde, chicos. Sí, Gomi. Vayamos a dormir. ¡Dormir es para débiles! ¡Esta vez ganaremos a toda costa! ¡Nos llevaremos ese altavoz chapado en oro con la más gloriosa victoria! ¡Claro! Bueno... Creemos en ti, Gomi. Sí, amigo. Descansa un poco. Eres el encargado de conducir. ¡Santo cielo! ¿Qué fue lo que hiciste? No dormiste nada. ¿Por esto? No es... tú... es... hermoso. Vamos a... vamos a... Ah, Gomi. ¿Tú puedes conducir así? ¿De qué hablas? Estoy bien. Ahora vamos. Quizás yo deba conducir. Mi nombre está en la inscripción. Reglas... son... reglas. Además, estoy listo. ¡Apresúrense! Buen día, abuela. ¿Lista para que tu récord sea roto? ¡Oh, por favor! Gomi no podría vencer mi récord, aunque se esforzase durante 100 años. Podría vencerte con mis ojos. Cerrados. ¡Prosigamos! Preparé una comida especial para el almuerzo de hoy. Y no quiero que se dañe bajo el sol. A todos los participantes que quieran romper mi gran récord. Regla número uno. ¡No toquen mi comida! Regla número dos. El tiempo a vencer es de 51 segundos. Regla número tres. Tres falsas salidas. Y estarán fuera. Eso cuenta como una. Estaré comiendo mi almuerzo muy pronto. No podemos comer eso antes de terminar la carrera. ¡Es mi sándwich! Oye, Gomi, no olvides la regla número uno. ¡No toques mi comida! Si no controlan a su amigo ahora, serán descalificados de inmediato. Lo sentimos. Solo está emocionado. ¡Mi comida! Regresa al inicio, Gomi. ¡Eso es una segunda falta! Jugaré béisbol cuando crezca. Sal de camino, hámster. Causarás un accidente. ¡De vuelta al inicio! Dos falsos comienzos. Uno más. Y perderán la carrera. No pueden moverse hasta que yo diga... ¿Listos? Y... ¡Fuera! ¿Alguien dijo fuera? ¡Apártense! Ahora sí comenzamos. ¡Debemos seguirlo! ¡El hámster! ¡Ah! ¡Harry! ¡Tus cordones! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gomi! 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 ¿Funciona? ¿Pensabas que era falso? Preparados, en sus marcas, listos para acelerar. Start your engines. Luchemos por el premio, el primer lugar. Hay que ganar. Start your engines. Voy, 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 veloz. Pizaré el acelerador y no me atraparé. Rápido, todo, todo, todo ganaré. A toda velocidad iré, iré, iré. Muévete ahora, mi camino bloquea. Déjame ver el papá, quiero llegar ya. El viento sopla, el sol brilla. Y la multitud grita que gane ya. Voy, 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 veloz. Pizaré el acelerador y no me atraparé. Rápido, todo, 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 todo ganaré. A toda velocidad iré, iré, iré. Esa es la meta. Genial, ¿cómo aterrizamos esto? Presionando todos los botones. ¿Crees que esto funcione? Lo único que puede salvarnos es un piloto estrella que se va a aterrizar y ganar. Soy un avi, lo soy, puedo volar. Gomi, por favor, aterriza esto. Sí, torre de control. Les habla su capitán. Todos, vamos a aterrizar. ¡Aquí vamos! ¡Cuidado, abuela! ¡Ahí vamos! ¡Ah! 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 ¡Tú rompiste mi récord! ¿Cómo es posible? ¡Ah! Les dije que ganaríamos si yo conducía. ¡Sí! ¡Aa! ¡Sí! ¡No! ¡Mi comida! ¡Gracias!